Y ahora entra en sesión el tindin que marca la diferencia Y preguntas por mi, que como me va, a ver como tomé tantas cosas que hablé de la soledad Que si estoy bien o mal, que si puedo reír o si puedo llorar Y preguntas por mi, por curiosidad, y quisiera decir que te extraño a rabiar Que ya no puedo más, o se me pasará, pero ya no lo sé Yo ya no siento más, porque ya no estoy aquí Morí, morí el día en que te fuiste así No estoy, camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar, abrazo sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí, morí el día en que te fuiste así No estoy, solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol, no tiene compasión No preguntes por mi Yo ya no estoy aquí DJ, Ryder, Me ¡Shala! Controlando la mejor música La salsa Preguntas por mi De casualidad Si salías a relucir En la conversación Como otra normal Si tenías la razón O si yo estaba mal No me puede importar Porque ya no estoy aquí Morí, morí el día en que te fuiste así No estoy Camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar, abrazo sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí, morí el día en que te fuiste así No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mi Yo ya no estoy aquí Lo siento Yo ya no estoy aquí Hoy he despertado en el suelo del salón Con la mirada esquivando un nuevo sol Que acariciaba mi mejilla con temor Distinción Fuera discutían Con londrinas y un avión Pero el silencio en casa era un sortecedor Estas paredes saben bien lo que pasó Ya no quiero tus disculpas No quiero escuchar tu voz No quiero nada Solo un poco de valor Para decirte que no eres mejor que yo Se acabó tu mano al viento dibujando un cinturón Tu voz cobarde excusando al tirador Tus condolencias explicando la razón Y por eso me voy Y por eso te digo Ni el mismo diablo me hubiera hecho el daño que me has hecho Tú Y por eso me voy Por eso te maldigo Pero antes quisiera decirte a la cara una vez sin temor Que tú no vales más que yo Este es el team que marca la diferencia Distinción Con las costuras sigo siendo de papel Le di mi alma escrita en cada atardecer Le di mi vida y la rogaste sin leer No puedo negar aunque quiera que un día fui tuyo Instantes felices no debo que el tiempo destruya Distinción No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí Y de mi corta historia Tu tierna manera de amar ya la sé de memoria Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero al momento de amarte acercarme a la muerte Quiero ante sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente ¡Makensi! ¡Shala! Aquí está la marca Autogar A veces siento celos de la noche que te mira cuando duermes Distinción De ese sueño tan frecuente que tú tienes donde el héroe no soy yo Y siempre te quiero Pero a veces un te quiero es tan pequeño comparado con mi amor A veces no imaginas cuando sufro cuando el alma te lastima Con mis cosas, con chiquillos, con mis pleitos, con mi última canción A veces presiento A veces presiento Que lo nuestro estaba escrito sin los antes que inventaran el amor Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces Me muero Cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres Que ahora sí se acabó Distinción ¿Por qué no le cuentas tan bien tus gritos de placer? Cuando te hago el amor Marcando la diferencia ¿Por qué tanto orgullo en frente de otros y a solas conmigo? Tú eres de amor ¿Será que te gustó pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez Por todas Dímelo la verdad ¿Será que te gustó pero no me quieres? Dímelo ¿Será que te gustó pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo de frente Mírame a la cara Mírame a la cara Mírame a la cara ¿Será que te quedé soñando con la ilusión a cuestas? Con esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón en el baúl sin punto de mis decepciones Mírame a la cara Arretargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas? Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será que quede en suspenso como una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos del corazón Entre lo inmenso y ni de mis frustraciones Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte Se enroquecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Será, que aún no se llenaba la luna Será, que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será Está mezclando Está mezclando Vivo pensando Extensado Te levantas de la cama Con tu cuerpo tan sensual Luego sales de tu casa A caminar la ciudad Muchos son los que te miran Con reflejado deseo Y ahí entre tus amigos Quizás está el que tú amas Siento que tu indiferencia Cada día me lleva Pero tú no te das cuenta O lo haces intencional Y yo que estoy pensando Tenerte muy contigo a mí Y yo que estoy pensando Quierendo hacerte feliz No puedo lograrlo No puedo lograrlo Quisiera amar Y olvidarme del pasado Que hoy me hiere en mi silencio Y no sé cómo evitar Brutal condenar Es mi alma en pena Y todo por ella Quisiera amar Comenzar un nuevo día Ser tu amante Ser tu guía No temer a la verdad Que es una sola No puedo amarte Y todo por ella A ella le entregué Mis sueños Todos mis sentidos Colmé tu vida De caricia Soy guardián Inmigo Por ella yo escribí Los versos Que no había podido Por ella me alejé De todo Incluyendo amigos Con ella se marchó La brisa Mi norte Mi mejor sonrisa Taller mecánico Michael Suspensión Quiero creer Pero hay miedos Que perduran A pesar de tu perdura De tus huesos De tu paz No es culpa tuya Esta locura Es solo por ella A ella le entregué Mis sueños Todos mis sentidos Colmé tu vida De caricia Soy guardián Inmigo Por ella yo escribí Los versos Que no había podido Por ella me alejé De todo Incluyendo amigos Incluyendo amigos Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente Funciona deprisa Cigarrillo tras otro Y una radio Que charla Mientras voy conduciendo Camino del agua Sin ti Y sin mi La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desnuda Sigue corriendo Tras de una sombra Vives dentro de mi Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el mister Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti Por mí El tiempo muestra Mas sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero tanto Hay que amarte Como loco Para soportar Lo poco que me das Hay que volar Hasta lo más alto Para llegar Donde tú estás Hay que romper Veinte mil promesas Y hacerlo que se acuerda Si contigo quiero estar Y aunque de amor Yo muera Y aunque me muera Tendré que aguantar Ya lo sé Te quiero y por ti Me muero Aunque sobran Razones Para no verte más Solo sé Te quiero y por ti Me muero Me hace feliz Verte sonreír Te quiero y por ti Me muero Me fijaba y vanilosa Como una rosa Eres todas esas cosas Pero te quiero Cada día más Está mezclando Está mezclando Está mezclando DJ Rider Me De DJ Sensation Y dime amigo ¿Cómo está? Distinción Tú ya ya la has vuelto a ver Me ha borrado de su piel Para siempre Dime amigo la verdad Nada tienes que temer Yo ya merecí encontrar Al fin Alguien que le quiera bien Que no fuera yo Amigo Que no diera por besarla Por un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Amigo Me paso por descuidarla Por dejar de echarme agua Al jardín de su cariño Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida A sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Amigo Amigo Que no diera por besarla Por un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Me paso por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida A sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún eres Es todo mi querer Y déjame solo Vivir esta vida Que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper mi atadura Y esa mujer Que tu ofende es tan fácil Vivió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Y donde tú me dejaste Y esa mujer Que tu llamas infame Merece respeto Por ser debutante En el lecho Oh, oh, oh Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Y déjame solo Vivir esta vida Que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer Que tu ofende es tan fácil Vivió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Y donde tú me dejaste Y esa mujer Que tu llamas infame Merece respeto Por ser debutante En el lecho Y oh, oh Que tú abandonaste Y yo, oh, oh Es un poder Incluso dice De que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también Que por las noches Vuelves a vestirte Con mi cariño Dile que nunca Mi amor podrás De ti descintarlo Que solo esperas Que te repita Que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos, dile Que te olvide Que te olvide Que te olvide Tocale ya la verdad ¿Quién me logre borrar? Dile que solo en mis brazos Suenas con quien te dé Dile que solo mis labios van Gritando sobre tu piel No pierdas tiempo Y no hay quien me logre borrar Suenas con quien te dé Suenas con quien te dé Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Y tu piel El abuso parte El abuso parte El abuso parte El abuso parte Si no quieres no lo engañes Dile que espero que no lo engañe Que te amo Dile que vivo en tu memoria Y que jamás ha podido borrar Si no quieres no lo engañes Dile que espero que no lo engañe Que te amo Sueñas con verte Mujer que no acaricie tu piel Y te combina en mis brazos Si no lo engañes Dile que espero que no lo engañe Dile que te amo Si no lo quieres no lo engañes Averse y dile que se olvide Pero que pena que yo te repita Al oído cariño Te amo ¡Ay! Quiero escucharte a ti ¿Qué oíste? ¡Uy! Si no quieres no lo engañes Dile que espero que no lo engañe Que te amo No pierdas el tiempo más Cuéntale la verdad Si no quieres no lo engañes Dile que espero que no lo engañe Que te amo Bueno, bebita Si esa mía te quiere Porque mi vida es engaño Si no quieres no lo engañes Dile que espero que no lo engañe Pero que debe, debe, debe Soltar tus alas Si esa mía quiere Si no quieres no lo engañes Dile que espero que no lo engañe Dile que espero que no lo engañe Si no lo engañes Vamos, dile que te olvide El aplauso para ustedes que se escuchen En la cosa Distinza un caraudio